Hola, benditos. ¿Qué tal ha ido esa Semana Santa? ¿Has estado de vacaciones? ¿Has salido de tu lugar? ¿Has ido a algún sitio? Yo he estado redecorando, como os dije, y en todos los sentidos, de hecho, en los externos y los internos, y acogiendo las metáforas de vida que llegan en los mensajes desde el interior. Y al igual que el otro día os hablaba de la procesión del Viernes de Dolores, que es muy simbólica antes de empezar la Semana Santa, pues yo he tenido más bien los dolores ayer, que fue domingo de resurrección. Y al final la Semana Santa es un poco eso, ¿no? Un proceso de muerte y renacimiento. Y bueno, pues todos los astros se intensifican con esa luna llena que hemos tenido tan increíble ayer, que ya sabéis que es lo que marca cada año la fecha en la que va a ser la Semana Santa, todas estas festividades cristianas que normalmente están basadas en otros ritos paganos o antiguos, ancestrales. Y bueno, pues ese proceso de dolores y de encontronazos conmigo misma y con otras personas cercanas han hecho que en mi caso las vacaciones estén teniendo más tensión de la que yo esperaba. Y bueno, vale que yo con las terapias estoy bastante a flor de piel, ¿no? En este proceso interior de sanación en el que ando. Pero también es verdad que una vez más nos hacemos espejo y nos reflejamos en la persona que tenemos enfrente, ¿no? Dicen que, bueno, las consultas de los terapeutas de todo tipo están más llenas después de las vacaciones siempre. Y lo he podido experimentar en mi propia actividad profesional. En verano puede ser por la convivencia, ¿no? Sea con tu pareja, sea porque de repente estás todo ese tiempo con los niños que no has podido estar el resto del año. Y bueno, pues hay más roce, hay más cosas que... más tiempo juntos, ¿no? Y pasa también en Navidad, en Navidad directamente por la comunicación, ¿no? Bastante bien se nos da porque tú coges una familia media de cualquier sitio, que ya sabemos que en todas las familias cuecen habas, y personas que durante el año se han tratado mucho pero no han resuelto cosas, o se han tratado poco y entonces tienen pues poco roce y poca costumbre, o directamente gente que durante el año prácticamente ni se habla, pues les coges a todos, les encierras en una habitación durante muchas horas y les das mucho alcohol y mucha sobredosis de todo, emocional especialmente, y bueno, bastante es que no nos matamos en Navidad, ¿no? Así que al final todas esas excusas que nos vamos poniendo, ¿no? De por qué nos llevamos bien, nos llevamos mal y por qué nos pasa lo que nos pasa, se ven más, ¿no? Cuando hay estas vacaciones o cuando hay estos momentos de descanso, de relax, o cuando hay, bueno, pues circunstancias que te hacen estar más cerca de los tuyos. Y lo que suele ocurrir es que muchas veces no estamos atentos a nuestras propias necesidades, porque claro, nos hemos criado en una cultura que penaliza eso, ¿no? Y por eso tenemos tanta culpa como judíos cristianos o como en Occidente en general, que ya sabéis que en otros sitios, pues con otras culturas asiáticas no existe ese concepto de la culpa, ¿no? Y cuando no escuchas tu propio ritmo, tu propia necesidad, o al revés, cuando hay gente que es que directamente no tiene, pues no se molesta en escuchar las de otros, ¿no? Pues lo que ocurre es que pues hay desequilibrio, ¿no? Y ahí saltan chispas, ¿no? Porque al final todos tenemos necesidades, de hecho, prácticamente las mismas como humanos, cada uno tiene un estadio, ¿no? De cuáles tiene cubiertas y cuáles no, pero al final los humanos pues tenemos bastantes parecidos, ¿no? Los requisitos para tener una vida saludable y tener bienestar y paz y alegría. Y cuando esas necesidades, bueno, pues te hablo de mi caso, ¿no? Que no quiero teorizar, quiero hablar de lo que entiendo o de lo que sé, porque entenderme no me entiendo siempre, pero de lo que sé, que es mi propia experiencia, por si te sirve a ti. Cuando en mi caso, por ejemplo, he tenido tantos años las necesidades, mis necesidades negadas, no por otros ni siquiera, porque, bueno, pues por otros se podría decir lo contrario, ¿no? Que he vivido una vida, lo que llaman una vida regalada, vamos a decirlo entre comillas, porque regalada no ha sido, ha tenido su alto coste de muchas cosas. Pero bueno, sí considero una vida, pues vamos a decir, afortunada, ¿no? Aunque eso de la fortuna y lo de la suerte también es, bueno, es peliagudo. Pero vamos a decir que soy una privilegiada, eso es lo que lo resumiría mejor. Y a nivel material y a nivel afectivo, ¿no? Me considero una persona muy privilegiada. Pero a nivel personal, y ya hablo de mí misma, no hablo de lo que otros me han hecho, he estado muchos años negando mis propias necesidades por puro desconocimiento. Ya sabéis que en casa del herrero, cuchillo de palo, yo se me da muy bien ayudar a otros a esto, pero a mí me ha costado bastante, de hecho me ha costado bastante entender que las tenía olvidadas, ¿no? Y que estaba faltándome a mí misma la escucha que tanto ofrezco a otros. Y lo que estoy descubriendo es que tenía muchos duelos sin hacer. Los duelos hay que elaborarlos, los duelos son necesarios, el dolor siempre va a estar ahí. El sufrimiento es lo que queremos evitar, pero el dolor siempre va a estar. Y si el duelo no haces algo con él, se queda adentro. Esto, bueno, hay una metáfora que me parece bastante gráfica, que es como si te estás queriendo comer un bocadillo riquísimo, de lo que sea, pon ahí entre pan y pan tu ingrediente preferido, y de repente el bocadillo vas y te lo tragas sin masticar y con albal. Y dices, pero chica, quita el papel, el albal, ¿no? El envoltorio, que es que así no se puede y mastica un poco. Pues no, no, yo he estado años tragándome cosas y cosas y cosas, y duelos distintos, y los he dejado sin hacer. Algunos han sido profesionales, otros han sido que me han roto el corazón, otros han sido familiares, otros han sido de mis propias sombras, y claro, ¿qué pasa? Que eso genera muchísimo dolor extra al duelo, ¿no? A la pérdida que hayas tenido fuera, porque te desconecta de ti, porque sientes tanto daño dentro, que lo que haces es, bueno, ya sabéis que puede convertirse incluso en un síndrome, ¿no? En un trastorno, eso que llamamos alexitimia, que es un palabrejo muy raro para hablar de alguien que no siente emociones o que está desconectado, pues yo he estado bastante cerca de eso, ¿no? Soy una persona súper intensa, súper sensible, pero siento mucho lo de fuera y lo mío, pero he intentado escaparme muchas veces de eso que dolía, ¿no? Que escocía. ¿Y qué pasa? Que cuando escuchas esas necesidades no cubiertas y cuando aprendes a respetarte, y a darte eso que tú misma necesitas, ¿no? Porque es tan simple como eso, al final no podemos pedirle a nadie nada, tenemos que intentar ser autosuficientes en todos los sentidos, ¿no? En el material y en el emocional. Pues claro, las personas de alrededor no están acostumbradas, las personas de alrededor te conocen, bien, mal, regular, con tus defectos y tus grandes virtudes, y lo que genera es mucho desconcierto de esta tía, ¿qué le pasa ahora, no? ¿Qué está pasando? ¿Qué le ocurre? ¿Por qué cambia cosas? ¿Y por qué de repente tienes estos, pues no sé, estos requerimientos y estas demandas y estos cambios y esta variabilidad de humor? Pues bueno, te diré que sí, que me está pasando eso. Eso se llama ser vulnerable y es algo de lo que la mayoría de los humanos nos intentamos escapar. Porque, bueno, como me decía el otro día mi súper terapeuta gestal, hay que tener mucho coraje para eso, ¿no? Y hay que ser muy honesto con uno mismo para mostrar eso que no queríamos mostrar y que no es tan bonito, ¿no? Como lo que nos gusta presumir. Y al final es, una vez más, una tara educacional, porque al final todo eso se entiende como egoísmo, ¿no? Esta persona de repente ahora quiere hacer cosas para ella misma, pero que se ha creído. Pues eso no es ni más ni menos que esa autoestima, señores. Eso es lo que el maravilloso Luis Bueno llama autoamor, que es mucho más gráfico, ¿no? Y yo te diría, si te suena esto que estoy diciendo, pues me alegra que te sientas acompañado, ¿no? Que sepas que no estás solo. Pero si no te suena de nada, hace tiempo te habría dicho, pues qué suerte, que te aproveches, que lo disfrutes, que bien que seas capaz de, iba a decir, de ser tan superficial, pero no lo digo con desprecio, te lo digo, no sé qué palabra usar, que bien que puedas no necesitar profundizar todo el rato y que puedas vivir sin autoanalizarte tanto y sin comerte la cabeza, ¿no? Para entendernos. Pero a estas alturas te diría, qué bien, no lo sé, porque al final, si estás aquí y estás viviendo esta experiencia tan dual en este planetita, estás aquí por algo. Y estás aquí, pues, para ser feliz, pero estás aquí con, tú también con luces y sombras, ¿no? Entonces, si no te has dado cuenta de que tienes sombras, te diría, igual no es que estés tan bien y que vivas así fenomenal, igual es que te has creído que no tienes sombras y solo es que no las ves, que es lo que suele pasar con las sombras, ¿no? Que es que no es que sea nada oscuro, son las partes de nosotros que no tienen luz, en el sentido de donde no hemos mirado, ¿no? Donde no accedemos. Y te diría que empieces cuanto antes. Y no es porque vaya a hacer apología de mi profesión ni porque te vaya a empezar a recomendar profesionales de la ayuda, ni porque todo el mundo tenga que pasar por el psicólogo. Por supuesto que no. Porque, bueno, a todos nos vendría bien, pero realmente, bueno, pues si tú sientes que tiras para adelante y que te sientes a gusto con tu vida tal como es, pues fenomenal. Me alegro que no necesites soporte, ¿no? Ayuda. Pero si no te has dado cuenta de que hay cosas en ti que necesitarían un ajuste o que podrían mejorar, puede ser que se avecinen tiempos más intensos de los que estamos viviendo, ¿no? Y puede ser, por lo que leo por ahí, que, bueno, pues que el nivel de... Bueno, la evolución trae sus pros y sus contras, ¿no? Y puede ser que el proceso que todos estamos viviendo a nivel sociedad, a nivel, bueno, pues a muchos niveles energético, a nivel ético, a, bueno, pues en distintas capas, puede ser que nos vaya a afectar a todos y no solo a los PAS, ¿no? Las personas con alta sensibilidad, esto ya lo tenemos integrado y estamos habituados, para bien y para mal, porque no voy a yo a presumir de esto porque tiene sus cosas geniales y sus cosas lamentables, pero... Y si tú también fueras a ser PAS dentro de un mes, imagínate. No lo sé, no sé cómo nos vamos a ver en los próximos tiempos, pero ya os habéis dado cuenta de que el 2020 nadie nos lo habría previsto. Cuando creíamos que ya había pasado lo peor, el 2021 vino casi más heavy y el 2022 no está siendo precisamente tranquilo para nadie. Así que, nada, da igual si es un bicho, si es una guerra, si es la electricidad o si es, yo que sé, pues la próxima oleada que nos toque, ¿no? La de los aliens, la de los zombies o la de... el fin del mundo que toque esta quincena. Lo que digo es que, por favor, no pospongas los tuyos, no pospongas tus duelos. Haz lo que tengas que hacer. No sé lo que es, porque yo no te conozco, o sí te conozco, pero no tengo las soluciones para ti, obviamente. Líbreme, Dios, yo, de saber solucionar tu vida, que bastante tengo con la mía. Lo que te quiero decir es que no pospongas tu duelo, no pospongas el mirar tu dolor. Que, como dice mi querida Amparo, no mires a otro lado. No te escaquees, si tu cuerpo o tus emociones te están queriendo decir algo, hazles caso, párate un momento. Siéntate en silencio y mira a ver qué necesitas. No esperes a estar bien, ni a encontrar el momento ideal. Mírate por dentro un rato, de verdad, que Netflix está genial, yo también veo series. Soy una humana terrenal, mortal, me bebo mis copas y hago cosas como todo el mundo. Pero de vez en cuando, por favor, siéntate un rato contigo misma o mismo y... No te voy a decir ni que medites, pero escúchate, escucha el silencio, escucha lo que se te mueve dentro. Y mira a ver cuál es el siguiente paso. Porque es que si tú no lo sabes, nadie más lo va a saber. Y si no lo aprendes a hacer ahora, no sé, igual después es tarde. Aunque solo sea para que tengas una vida mejor, seguro que hay algo que puedes mejorar. Y si no, si crees que esto no va contigo, pues enhorabuena. Escríbeme en los comentarios si me dices cómo lo haces. Porque, bueno, pues está muy bien que te quieras como eres, ¿no? Allá cada uno con su camino. Yo creo que todos tenemos muchas posibilidades y que, por supuestísimo, lo más valioso que tenemos es nuestra libertad. Es el libro albedrío con el que hemos todos nacido y que es algo que valora muchísimo otras especies. Yo creo que al final eres libre de, como decía el poema del otro episodio, eres el capitán de tu destino y eres dueño de tus decisiones. Pero aquí te dejo esta reflexión. A lo mejor te apetece eso, sentarte al atardecer y mirar al infinito y no hacer nada. Por supuesto, dejar el móvil al lado y solo mirar, mirar al frente lo que tengas. Yo ahora mismo tengo delante este Mediterráneo poderoso y esta noche incipiente y, bueno, desde aquí te mando toda esta vibración de la naturaleza para que tú la tomes o la dejes y ejerzas tu propia libertad. Ánimo con la decisión con la que sea y disfruta el camino porque al final es el tuyo y al final todos somos todos. No sé si te has dado cuenta ya, pero esto cada vez es más evidente y cada vez está todo más entrelazado y todo más relacionado y todo más cerca para que de una vez por todas nos veamos los unos a los otros y nos veamos nosotros por dentro. Soy Elisa Agudo y espero que tengas un bendito lunes de Pascua. El fin de es sagrado. A partir de ahora el lunes puede ser bendito. Puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba bendito lunes com. Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en el blog de Bendito Lunes.